En este nuevo video de la serie, donde nos dedicamos a probar con bastante detalle un estilo específico, bueno, utilizando la guía PJCP, nos vamos a deleitar ahora entonces con el estilo Black IPA, donde antes de hacer la prueba y presentar la cerveza, digamos, de este video, sería interesante comentar un poco acerca de las Black IPA. El estilo Black IPA en realidad, bueno, hace como unos 10 años atrás más o menos, toda la moda, digamos, de las IPA, obviamente los cerveceros estaban buscando, digamos, la nueva IPA, digamos, que fuera la nueva moda, y dentro de eso, digamos, estaban entonces las Black IPA. Las Black IPA en realidad nacieron casi como un tema 100% de marketing. Y el objetivo era tener principalmente una West Coast IPA, una IPA West Coast, es decir, una IPA bastante aromática, con este perfil más para el lado resinoso, esvacio, cítrico, ¿cierto? De la IPA californiana, entonces básicamente una Black IPA debería ser como una West Coast IPA, pero de color oscuro, ¿cierto? Y lo que sucedió básicamente fue que, bueno, se hicieron varias Black IPA, de hecho, una que vamos a probar ahora en este video es una Black IPA que han vuelto a hacer, digamos, en ediciones limitadas desde esa época, pero que representa, digamos, muy bien, digamos, la Black IPA original de hace 10 años atrás o 8 años atrás, algo así. Y lo que sucedió después es que, obviamente, en esta búsqueda constante de las variantes de la IPA más novedosa, apareció entonces la GIC IPA y esa fue la que, en el fondo, por su fácil tomabilidad, por su buena tomabilidad, hizo de alguna forma casi desaparecer, digamos, toda la otra IPA que había en el mercado disponible. Curiosamente, al principio del año 2021, en enero, ahora estamos en abril, anunciaron entonces, bueno, un par de cervecerías que dieron a conocer, digamos, o que mejor se podría decir interpretaron el estilo Black IPA en Estados Unidos, dieron a conocer sus nuevas, un nuevo patch, digamos, un nuevo release limitado de sus Black IPA, y eso, bueno, se trata de Stone, la servicería Stone, y Firestone Walker. Entonces, en muy poco tiempo diferencia, no sé, quizá un par de semanas o algo así, en enero del 2021, estas dos servicerías entonces lanzaron nuevamente o relanzaron sus Black IPA, y, bueno, ahí hay un artículo que lo voy a dejar linkeado, que habla un poco acerca de la historia, Black IPA, bla, 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 y además habla un poco de por qué ahora se están como un poco resurgiendo, las Black IPA, en parte un poco de que, con todo este tema de las GIC IPA, que están tan de moda, ya, finalmente todas las GIC IPA son como muy parecidas, entonces es como inevitable que haya como esta vuelta atrás, en estilos anteriores, para ver entonces, para buscar, digamos, la siguiente, entre comillas, novedad, ¿cierto? Todo eso pasa mucho en el mundo cervecero, donde se vuelven a recrear, incluso estilos históricos, que ya están extintos, pero se vuelven a recrear y se vuelven nuevamente populares y todo eso. Entonces, luego de esta pequeña introducción entonces al estilo Black IPA, y su historia un poco, su característica muy breve, y su resurgimiento, en este video entonces vamos a probar tres, Black IPA, una que, bueno, es la icónica Black IPA de Stone, que tengo mucha curiosidad por probarla, porque nunca la había probado antes, y luego tenemos dos Black IPA chilenas, y tenemos aquí también entonces nuestra guía, nuestra guía PJCP, aquí tengo el estilo Black IPA, tengo ahí la hoja, donde vamos a ir revisando, ahí está, aquí el estilo 2015, vamos a ir revisando desde la impresión general, después pasando por el aroma, la apariencia, sabor, secesión en boca, y contar un poco algunos comentarios e historias. Esa es básicamente la estructura de lo que vamos a hacer a continuación, y antes de entonces presentar aquí la cerveza, aprovechen de comentar, aprovechen de suscribirse, darle like al video, y bueno, si han tomado varias Black IPA, si tienen alguna favorita, sería bueno saberlo ahí, así que déjenlo en los comentarios. Y vamos a partir entonces de inmediato con las cervezas, y este va a ser el orden en las cuales yo las voy a probar, tenemos entonces, bueno, yo creo que esta es como la más nueva, que es una, se llama Black Trip, y esta es la cervecería chilena, hasta pronto, esta es una lata, voy a ver brevemente, tiene 6 grado de alcohol, y veamos si es que aparece, aquí está, fecha de envasado, el 19 de febrero, fecha de envasado, el 19 de febrero del año 2021, estamos en abril, por lo tanto, estamos en buena fecha, porque hay que recordar que, bueno, se recomienda, obviamente, tomar todas las IPA, lo más frescas posible, pero en general, ojalá no dejar pasar más de tres meses, porque después empiezan a perder sus propiedades, y eso no es la excepción para las Black IPA, sobre todo, considerando que la idea de las Black IPA, es que justamente sean, bien aromáticas, y bien lopuladas también en sabor, pero oscuras, luego tenemos la, fue una de mis cervezas favoritas chilenas, por un tiempo, que es la Black IPA de Segurat, de hecho, esta fue la primera Black IPA, o de las pocas Black IPA, que yo he probado, la única diferencia, que ahora dice Brut, Brut Plague IPA, y eso lo vamos a comentar, a qué se refiere, dice 45 IVU, 6,5 grado de alcohol, y lamentablemente, lamentablemente, no está marcado su, de cuándo fue elaborada, ni cuál es su, entre comillas, fecha de vencimiento, por lo tanto, no sabemos cuándo fue, su elaboración, no sé si en alguna parte aquí aparece, bueno, ahí vamos a ver qué onda, podríamos pensar, de que si, si no sale tan lúculada, puede ser por un tema, a lo mejor, de que ya, estuvo ahí guardada, por un tiempo, no sé, y finalmente, entonces, tenemos la Black IPA de Stone, que esta es como, la icónica, Black IPA, y esta tengo yo, muchas ganas de probar, dice, Enjoy Buy, primero de mayo, aquí tiene una etiqueta, esto es súper interesante, bueno, la Stone se caracteriza, por entregar toda esta información, pero básicamente, fue elaborada el 5 de enero, y hay que, probarla, ante el 5 de mayo, yo estoy, como, a mediados de abril, se está grabando este video, por lo tanto, estamos todavía a tiempo, y, brevemente, aquí, la característica, 8,7, voy a poner aquí, para que si alguien quiere leer, todo lo que, el texto que ya aparece, voy a ponerle pausa al video, y lo puede leer, para, para ver que, que dice, que otra información aparece, básicamente eso, Enjoy Fresh, eso si ustedes, han visto, review de otra cerveza Stone, que hemos hecho aquí, en el canal, todas las cervezas Stone, tienen arriba, dice, Enjoy Fresh, o, cuando se pueden añejar, no recuerdo bien, qué dice, pero dice, algo distinto, a la Enjoy Fresh, básicamente, veamos entonces, antes de abrirla, voy a leer, entonces, aquí, de la guía BJCP, aquí estamos, en el, Specialty IPA, en esa sección, específicamente, para la Black IPA, la guía BJCP, que hay que recordar, que es solamente, una guía, o sea, no es como, entre comillas, la verdad absoluta, de los estilos, ni nada, eso es como, una referencia, pero, que muchos serviceros utilizan, porque, esta es la que, se utiliza, en muchas competencias, esta guía, entonces, como muchas de estas cervezas, también, participan de la competencia, lo más probable, es que, se dejaron llevar, entonces, o siguieron, esta guía, digamos, de BJCP, ¿qué dice aquí? Impresión general, una cerveza, con la sequedad, el balance, hacia el lúpulo, y la característica, de sabor, de una American IPA, American IPA, West Coast IPA, es como, está ahí, ¿cierto? solo hay que más oscura, en color, pero sin sabores fuertemente torrados, o quemados, o sea, a pesar de su color, uno, no debería sentir, digamos, ese tostado, ni tampoco el café, ni el chocolate, ni nada de eso, digamos, que generalmente, se siente, no sé, por una porter, o por una stout, esa es como, básicamente, la idea. El sabor, de maltas, más oscuras, es suave, y de apoyo, no un componente, de sabor mayor, o sea, puede estar, pero en pequeñas cantidades, la automovilidad, es una característica clave. Esa es la impresión general, similar a lo que yo mencioné, en la introducción, por lo tanto, estremos al tiro aquí, de lleno, a lo que vinimos, ¿cierto? a probar, y comparar un poco, estas Black IPA, y dar nuestra impresión, para que, los que vean este video, quizás después, quieran probar también, y adquirir, digamos, estas IPA, a partir entonces, con la Black IPA, de hasta pronto, 11 grado de alcohol, ahí entonces, dejamos hasta pronto, nos la servimos, ni siquiera hasta la mitad, porque no necesitamos, no necesitamos más, digamos, para hacer esta, degustación, o cata, Segurat, yo, como mencioné, fue una de mis, cervezas, favoritas, por un tiempo, hasta que, la probé un par de veces, ya había perdido, su, su, su cualidad, de Black IPA, podemos ver, al tiro, la diferencia, aquí en espuma, ¿cierto? y después, tenemos la Stone, yo ya estoy sintiendo, aquí, un aroma a Stone, entonces, ahí, más o menos, hemos servido, las mismas cantidades, o muy parecidas, y al tiro, podemos ver, que, Segurat, la espuma, fue de muy baja tensión, y vamos a leer, al tiro, aquí, que dice la guía, acerca de, la apariencia, dice, el color varía, de marrón oscuro, a negro, debe ser clara, aunque las versiones, no filtradas, con dry hopping, pueden ser, un poco turbias, si es opaca, no debe ser turbia, destacan, una buena espuma, color canela, claro, o canela, que debe persistir, ahí, al tiro, podemos ver, entonces, que, por ejemplo, hasta pronto, tiene una espuma, bastante densa, cierto, con el color canela, yo diría, que la stone, tiene una espuma, un poco más oscura, pero, Segurat, bueno, Segurat, ya casi no queda aquí espuma, vamos entonces, con el aroma, antes de, de yo, hacer, la prueba, cierto, del aroma, dice, un moderado, alto, aroma lúpulo, a menudo, con un carácter, a frutos, de carroso, tropicales, cítricas, resinosos, pináceos, bayas, o melón, es decir, si ustedes recuerdan, lo que mencioné, un poco, como el, muy parecido, digamos, al perfil de la, de la American IPA, o la West Coast IPA, cierto, que, de hecho, American IPA, es como casi sinónimo, de West Coast IPA, después dice, si utiliza dry hopping, puede tener, un aroma, adicional, floral, herbal, o a césped, aunque, esto no es requerido, y, bueno, generalmente, lo primero, que aparece en la descripción aquí, de estilo, en el aroma, aparece el lúpulo, por lo tanto, lo primero que también, este comida deberíamos sentir, al probar ahora el aroma, debería ser el lúpulo, con esa característica, algo de dulzor, maltoso, limpio, o ligeramente acaramelado, o ligeramente acaramelado, se puede encontrar en el fondo, malta, maltosidad, ligera, pero, por el lado del caramelo, cierto, nunca por el lado tostado, ni nada de eso, el carácter frutal, ya sea a partir de ésteres, o del úpulo, puede también ser, detectado, en algunas versiones, aunque, un carácter neutro, de fermentación, también es aceptable, los ésteres, generalmente son productos, de la fermentación, y eso, generalmente son frutales, y todo eso, pero aquí dice, debería ser un carácter, bueno, es aceptable, pero, debería ser también, por el lado del, más neutral, cierto, no debería ser, en el fondo, tener tantos ésteres frutales, ya, vamos entonces con el aroma, vamos con, con hasta pronto, vemos que, de hecho, hasta pronto, todavía le queda espuma, stone, ya, casi desapareció, sí, le siento, le siento los lúpulos, cítricos, frutas tropicales, levemente resinoso, más, más, más resinoso, que el vacío, o pinácido, que dice aquí, pero está, está agradable, está agradable el aroma, o sea, claramente se siente, que es una, una hipa, cierto, es una hipa oscura, y no le siento, tampoco, mucha, mucha malta, igual, tengo que, tengo que, reconocer, que la saqué, hace poco, del refrigerador, así que, a medida que, que vayamos aquí probando, esta se va a ir calentando, y puede que, entreguen más, más cosas, digamos, un aroma, vamos con la Segurat, esta es como la primera impresión, cierto, Segurat, ya, casi no le queda espuma, no, Segurat, claramente, no es la Segurat, que yo recuerdo, de esos tiempos, de esos, tiempos aquellos, estamos hablando, años por ahí, no sé, 2014, 2015, cuando, esta, esta hipa de Segurat, era, era una de mis cervezas favoritas, ahora, claramente, lo que más yo le siento, lúpulo, le siento mucho, muy poco, y lo primero que le siento, es como esta, esta malta, con perfil carabelo, levemente tostado, también, levemente tostado, y un poquitito, ahí también, le siento de, de levadura, claramente, le falta aquí, lúpulo a la, a la Black Ipa de Segurat, vamos con la Black Ipa de Stone, esta es otra cosa, esto es totalmente distinto, el perfil, a las otras dos, son otros lúpulos, que yo creo que aquí utilizaron, están, están mucho más para el lado de, como, eh, herbáceo, eh, pináceo, o sea, entre, entre, entre herbal, y, y pino, ¿cierto? Y también un poco como resinoso, está como para ese lado, o sea, no se le sientan aquí, nada, por ejemplo, de frutas tropicales, como se siente, por ejemplo, aquí, en la de Black Ipa de Hasta Pronto, y tampoco se siente tan intenso, o sea, la de Hasta Pronto, está más intensa, que es la Black Ipa de Stone, no sé, no sé cuál lúpulo habrán utilizado, pero, es otro perfil de lúpulo, y, claramente, tampoco, bueno, no se le siente nada de malta aquí, y ahí, ahí apareció algo, algo de malta, como caramelo, levemente tostado también, de fondo, hasta acá, por lo menos, en aroma, la que más me apareció, ha sido la de Hasta Pronto, no sé si es porque, bueno, la Stone, está casi ya en el límite, ¿cierto?, se fue elaborada en enero, y la estoy probando en abril, ya han pasado más de tres meses, yo creo que por eso ya, en aroma, por lo menos, no se le siente tanto lúpulo, vamos a ir por el sabor, y voy a leer entonces, de la guía, que dice respecto al sabor, dice, sabor a lúpulo, medio bajo, alto, bastante amplio el rango, ¿cierto?, medio bajo, alto, con notas a frutas tropicales, frutas de carozo, melón, cítrico, vallas, penacios, o resinosas, medio alto, a muy alto, amargor del lúpulo, es decir, debería, lo primero que sería sentir entonces, sería el lúpulo, el sabor del lúpulo, y luego entonces, medio alto, a muy alto, amargor, es decir, como una hipa, ¿cierto?, una American hipa, y luego dice, aunque las malta oscuras, pueden contribuir al amargor percibido, ese amargor entonces, puede venir del lúpulo, o también, un poquitito entonces, de las malta, de las malta oscuras, el sabor a malta base, es generalmente limpio, y de baja, a medida de intensidad, o sea, no debería sentirse mucho, y opcionalmente, puede tener bajos sabores, a caramelo, o toffee, o sea, si se le sienta algo de malta, debería ser como, con esa característica, ¿cierto?, caramelo o toffee, los sabores de malta oscura, van de bajos, a medio bajos, y retringidos sabores, a chocolate o café, pueden estar presentes, pero las notas torradas, no deben ser intensas, a ceniza, o quemadas, y no deben entrar en conflicto, conflicto con los lúpulos, es decir, se podría tener, un poco ahí, de torrado, o tostado, ¿cierto?, junto con café, chocolate, pero, en mucho menor medida, que el lúpulo, o sea, pueden estar, pero muy leve, ¿cierto?, baja a moderada frutuosidad, de la levadura, o los lúpulos, es aceptable, pero no requería, bueno, aquí hay cosas, como muy específicas, a lo que es el mismo BJCP, donde dice, que es aceptable, no es aceptable, en realidad, para uno como consumidor, no es como tan relevante, ¿cierto?, final apenas seco, a seco, el final puede incluir, un ligero carácter tostado, que contribuye, a percibir la sequedad, aunque esto no es requerido, o sea, puede también sentirse, un poco de tostado, en el final, es decir, ahí, cuando uno ya, se termina, de tragar la cerveza, el amargor, puede permanecer, en el retrobusto, pero, no debe ser ápero, algo de suave sabor, a alcohol, limpio, puede ser percibido, en las versiones más fuertes, es decir, la versión, por ejemplo, de Stone, puede que tenga, también, un poco ahí, de alcohol, eso básicamente, dice, en cuanto al sabor, o sea, en resumen, harto lúpulo, harto amargor, y muy poca malta, ¿cierto?, y casi nada, digamos, de chocolate, café, y tostado, y si hay malta, ojalá más para el lado, del toffee, y el caramelo, y vamos a proceder, entonces, al tiro, a comentar, acerca de sensación en boca, cuerpo medio ligero, a medio, suave, sin atringencia significativa, derivada del lúpulo, o especialmente, la manta tostada, las versiones con dry hopping, pueden ser un poco resinosas, es decir, es probable que, hasta pronto, tenga dry hopping, igual que la de Stone, porque, por lo menos, yo le percibí, un poco, digamos, de, este perfil, como resinoso, lúpulo resinoso, y después dice, carbonación media, un poco de cromosidad, puede estar presente, pero no es necesaria, esta cromosidad, probablemente, viene de las maltas, ¿cierto? Algo de suave, tibieza, alcohol, puede y debe ser detectable, en las versiones más fuertes, pero no en todas. Vayamos aquí al tiro al sabor, ya tengo harta sed aquí, al sabor y sensación en boca, vamos entonces primero con hasta pronto, acuérdense que, por lo menos a mí siempre me gusta, antes, en el primer sabor, tomar también un poco de aroma, porque generalmente, el aroma es el que contribuye, a lo que uno siente también en sabor, sí, está súper interesante el aroma, el full lúpulo, y también está estos estrés frutales, que yo creo que viene más del lado del lúpulo, no sé si de la levadura, casi no tiene malta, se siente bastante amarga, pero no sé si tan tan amarga, bueno aquí, lo que decía, en cuanto al amargor, dice, medio alto, a muy alto, amargor del lúpulo, aquí, obviamente puede que, sea una decisión, digamos, de la cervecería, obviamente no tiene para qué seguir la guía PJCP, solamente una, una referencia, una guía, si se deja muy, muy amargo, obviamente eso, puede jugar, entre comidas, en contra de la tomabilidad, ¿cierto? Y de ahí, yo me imagino que cada cervecería, conoce un poco ahí a sus consumidores, quienes son los que, típicamente consumen más su cerveza, probablemente por el lado del, que cerveza, o de otro estilo, es la que más a lo mejor se vende, no sé, entonces a lo mejor, digo yo, es como una suposición, puede que hasta pronto, su cerveza, no sé, la PJCP, son las que más se toman, de hasta pronto, entonces a lo mejor, si esto va a un público, que ya conoce la PJCP, que le gustan las PJCP, si la hacen demasiado amarga, la Black IPA, puede que no le guste, ¿cierto? Entonces, hasta acá, yo creo que está súper bien, digamos, el lúpulo de aroma, en sabor, en sabor, la malta casi no está, casi no se percibe, y hasta aquí, bueno, me está gustando bastante, esta Black IPA, de hasta pronto, en cuanto a sensación en boca, el cuerpo va, como más para el lado, ligero, no llega a ser, digamos, ni siquiera cerca del, cuerpo medio, que decía acá, pero también hay el rango, que se estaba mencionando, también era bastante amplio, y carbonotación, media baja, yo diría, no es tan alta, digamos, la carbonotación, pero está, está bastante agradable, esta Black IPA, de hasta pronto, vamos con, con Sigurat, yo, yo lamento que Sigurat, ahora, no sé qué han hecho, habrán cambiado la receta, o algo así, pero yo recuerdo que, las primeras veces, que yo probé la Black IPA, de Sigurat, era muy, muy lupulada, en aroma, y también en sabor, en sabor, yo me acuerdo que, era súper interesante, tomar la, la, obviamente, las primeras, veces siempre son, especiales, mi primera Black IPA, fue la, la de Sigurat, así que, a lo mejor, por eso, la estoy castigando, porque, recuerdo, digamos, esas primeras Black IPA, de Sigurat, si, se siente más, este, perfil a caramelo, perfil como, tostado, más que lupulo, lupulo se siente, pero, menos intenso, digamos, hasta un poco, de levadura, no sé si mencioné antes, pero le siento también, un poco de levadura, si, en sabor, en sabor, está, se siente más, el lupulo, se siente más lupulo, pero tiene menos, menos amargor, que por ejemplo, la Black IPA, de Hasta Pronto, pero está ahí, está ahí, quizás tenga, incluso, un poco más de cuerpo, obviamente, porque tiene más, más malta, ¿cierto?, que la de Hasta Pronto, se le siente más cuerpo, y quizás, tiene un poquito menos, de carbonotación, que la de Hasta Pronto, vamos por la de Stone, la de Stone, la tengo, harta, harta, harta gana, digamos, de probarla, veamos si ahora, que, que ya estuvieron un tiempo, en, a temperatura ambiental, a lo mejor, ya ahora, tienen más, más que ofrecer, un aroma, si, no, yo le siento este perfil, bueno, hay, hay uno que, se le llama Dank, que, se asemeja un poco, al aroma, de la, de la marihuana, así, así lo siento yo, digamos, este perfil, no sé qué lúpulo, habrán usado, pero, pero, por lo menos yo, bueno, hay que recordar, que, las distintas personas, perciben, con la gran variedad, de lúpulos que existe, hay ciertos lúpulos, que algunas personas, las perciben, de una forma, totalmente distinta, a la del resto, y este, yo creo que, este, tiene como un lúpulo, que por lo menos yo, no, no lo siento muy fuerte, digamos, puede ser que otra persona, justamente este Dank, lo sienta así, como súper potente, cierto, pero no es, no es mi caso, sí, yo diría que, que la Stone, es la más, la más amarga de las tres, y, y ese amargor, igual es como bien cuático, porque el amargor, como que se confunde, como que, tiende uno a pensar, de que el amargor, viene de la Malta, no sé por qué, como con esa impresión, en la mente, no sé si es porque, está extraña, o sea, está como súper distinta, no me esperaba, digamos, esa sensación, digamos, de amargor, pero que, que yo la percibo, como si fuera de la Malta, no del lúpulo, es súper extraña, digamos, la sensación, y tiene mucha más, tengo más sequedad, tiene un final, mucho más seco, que las otras, no tiene, por ejemplo, este dulzor, la Hasta Pronto, si usted recuerda, mencioné que tenía, como este, estos ésteres, este como dulzor, que yo, casi, estoy seguro, que viene del, de la fermentación, ¿cierto?, de la ledadura, en cambio, la de Stone, full amargor, amargor, así como bien, es como intenso, y, y, y como que un amargor, que uno como que queda, por lo menos yo, quedo como, no sé si es del lúpulo, o de la Malta, porque hay que recordar, que la Malta, tostada, ¿cierto?, dan también, harto amargor, sobre todo, por ejemplo, no sé, una Stout, una Imperial Stout, una Imperial Stout, generalmente, son bastante amargas, pero no por el lúpulo, ¿cierto?, por el, sino que por las maltas, porque tienen muchas maltas, y eso es como un poco, el amargor que estoy sintiendo ahí, con la Stone, voy a hacer una segunda, una segunda ronda rápida, de, de, de aroma, y, y sabor, y todo eso, antes de dar mi, entre comillas, veredicto, de cuál de las tres, me, me gustó más, vamos entonces nuevamente, con Hasta Pronto, definitivamente, está como para el lado frutal, pero, pero, pero frutal, digamos, del, del lúpulo, y también con los ésteres, ¿cierto?, y, el cuerpo ligero, yo creo que, que le da mucha más, tomabilidad, pero yo no sé si, si, si cumple por el lado, digamos, del, de la guía, ¿cierto?, la guía habla, habla de, de mucho amargor, habla como de, alguien que no sabe, que está tomando una plaque IPA, le digas como pasarle la, la plaque IPA, y que piense que es una American IPA, en el fondo, eso es como el tema, ¿cierto?, sin no dejarse ir por el color, digamos, de ahí es donde, si yo pienso en una American IPA, y, y, y trato de, de, de encontrarla acá, obviamente me falta, digamos, quizá un poco más de amargor, y un poco más de intensidad, quizá, en, en, en este final, quizá un poquito más, más seco, pero aún así, encuentro que, está bien, está bien lograda, digamos, la, la plaque IPA, o sea, me gusta bastante. Vamos de nuevo con la seguridad, ¿verdad? Sí, este, un aroma, sería como más, para el lado, quizá, de, de una American Porter, una cosa así, donde se siente el lúpulo, ¿cierto?, ahí tiene harto lúpulo, pero también tiene, se le siente, digamos, la, la maltosía, ¿cierto? Yo creo que con una, con un Black IPA, es una buena American Porter, claramente no, no, no está, yo creo que no, no está de mi, por lo menos, de mi, agrado, digamos, la plaquipa, por tanto, la voy a dejar, la voy a dejar para allá, es decir, que está como, la voy a dejar en último lugar, allá está, y voy a, voy con la stone, para ver si que le, le, que, que, como se compara con hasta pronto, no sé, yo no soy muy fanático, de ese perfil Dank, del úpulo, pero, claramente, claramente, tiene, tiene esta potencia, digamos, de, de una IPA, y sobre todo, también, yo creo que, la, que tiene, más grado alcohólico, también le da más, más potencia, de hecho, se siente también, un poco de tibieza, alcohólica, en retrobusto, así que yo, yo creo, en aroma, me gustó más, hasta pronto, porque tiene este perfil, más para el lado, de la fruta, cierto, más, ese perfil, un poco más, entre comillas, contemporáneo, y que, de hecho, en el artículo, que voy a dejar, linkeado ahí, habla también, un poco de eso, de que, en el fondo, lo que va, probablemente, en esta nueva, iteración, de Black IPA, donde, porque, claramente, hay muchas Black IPA, que se están, hay cervecería, que están haciendo Black IPA, y que antes, no la estaban haciendo, cierto, o sea, yo creo que, sin duda, y sobre todo, si es que volvió Stone, si es que volvió, Files, y Walker, no sé si algún día, irá a llegar a Chile, es porque está, como entre comillas, resurgiendo la Black IPA, o la quieren, como entre comillas, resurgir, cierto, para los consumidores, que a lo mejor, ya están un poco cansados, de las GIC IPA, tomemos, cierto, una variante distinta, de las IPA, lo que menciona, también el artículo, yo creo que, a lo mejor, también lo que pasa, un poco aquí, con Hasta Pronto, es que, en esta nueva, iteración, de la Black IPA, lo que va a ocurrir, es que, las cervecerías, las van, van a tomar, algunos elementos, por ejemplo, de, de la GIC IPA, y las van a incorporar, entonces, en su Black IPA, que es lo que, por ejemplo, yo estoy presidiendo, aquí en Hasta Pronto, es decir, quizá ya no va a ser, tan amarga, como obviamente, la Stone, y va a ser, como más frutal, o sea, va a ser, como una mezcla, un poco ahí, entre la, la GIC IPA, y la Black IPA, o sea, va a seguir, seguir siendo, bien, eh, lupulada, en aroma, cierto, y en sabor, pero quizá ya no va a ser, tan, tan, tan amarga, y, y ahí, eso es como una mutación, digamos, que, obviamente, cada cervecería, va a ir, incorporando, y, yo voy a dejar en primer lugar, y aquí voy a hacer el cambio, voy a dejar en primer lugar, la de Stone, a pesar, digamos, de este, de este aroma, a ver, de hecho, lo voy a poner así, porque se note bien, a pesar de, de que el aroma, para mí, no, no, no soy fanático de ese, de ese perfil, eh, dark, de, de, de lupulo, pero, por lo menos, en, en sabor, eh, si cuenta, digamos, con toda esta intensidad, de una IPA, o, inclusive, se podría hablar ahí, de, o sea, de hecho, es una doble IPA, se le siente, entonces, toda esta intensidad, de una, de una doble IPA, y por eso, yo la voy a dejar en primer lugar, además, que es la primera vez, que la pruebo, y yo creo que, que ellos, siguen, eh, la misma receta, de hace, no sé, 10, 8 años atrás, de su Black IPA, entre comillas, original, la siguen manteniendo, y yo creo que eso, es como bastante también, valioso, porque, cuando se empiezan a hacer, como esta, eh, reinterpretación, entre comillas, más moderna, como quizás, podría ser un poco ahí, hasta pronto, no sé, eh, como que se va perdiendo, un poco, el estilo original, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí, la guía PJCP? Que va a salir, un poco más largo, quizás, este video, pero yo creo que está, interesante, con toda la información, que, que estamos comentando acá, acerca del, de la historia, por ejemplo, la Black IPA, dice, una variación del estilo American IPA, elaborada primero, comercialmente, por Greg Nunan, como Black Watch IPA, alrededor de 1990, se popularizó en Pacífico Noroeste, y el sur de California, de los Estados Unidos, a partir de principios, mediados de la década de los 2000, es decir, por ahí, en 2005, se empezó a popularizar, este estilo, a veces, es conocido como, Cascadian Dark Ale, principalmente, en el Pacífico Noroeste, y de hecho, yo recuerdo haber visto, por ahí, no sé, estamos hablando, quizás, del año 2012, o 2013, por ahí, una Cascadian Dark Ale, pero no me acuerdo, de cuál se le sería, pero hasta ahí, aún, digamos, se usaba ese nombre, los grado alcohólicos, van de, 5,5, a 9 grados, es decir, las tres siguen, digamos, estarían dentro de ese rango, esta tiene 8,7, bastante intensa, y bueno, ese entonces fue, el episodio de las Black Ipa, yo recomiendo probarlas, yo sé que hay, otras más cervecerías chilenas, que están haciendo Black Ipa, como por ejemplo, el Growler, que de hecho, lo probamos, en un video, que voy a publicar pronto, también, Muster, está haciendo Black Ipa, y quizás, aquí otras cervecerías chilenas, y quizás lo pueden agregar, en los comentarios, para conocer, más Black Ipa, por lo menos, a mí me interesa bastante, este estilo, recomiendo yo, probarla, ya saben, cuál, se ajusta un poquito más, digamos, al estilo Black Ipa, ¿cierto? cuando, cuando está, puesto en la etiqueta, es porque, se setea, como cierta expectativa, que después, uno tiene, al momento, de probar la cerveza, ¿cierto? El caso de Sigurat, dice, Brut Black Ipa, Brut Black Ipa, en realidad, bueno, Brut es, en algún momento, es como, bien extraña, la combinación, pero Brut, en algún momento, también, como que quiso, entre comillas, popularizarse la Brut Ipa, que es, básicamente, el uso de una levadura, súper potente, que, básicamente, se come, todos los azúcares, ¿cierto? de la cerveza, de la malta, y queda una cerveza, súper carbonatada, y súper seca, esa era, como la Brut Ipa, yo no lo sentí, tanto, en la Black Ipa, de Sigurat, o sea, se siente, igual, harta malta, y, por el lado, la connotación, no sé si habrá sido, tan, tan brut, entre comillas, pero bueno, eso fue entonces, el episodio de la Black Ipa, aprovechen de, de ponerle like, agregar sus comentarios, y, si no están suscritos, suscríbanse a este canal, porque estamos publicando videos, toda la semana, y de hecho, estamos publicando, incluso, varios videos en la semana, así que, está súper interesante, lo que está, lo que estamos haciendo aquí, en, rutocerecerá.com, y, nos vemos entonces, en un próximo video, Gracias por ver el video.